Estudiantes de la institución educativa 17001 recorrieron las calles de nuestra ciudad en un colorido desfile alusivo al Día de la Tierra que se conmemora cada 22 de abril. Lo que estamos sufriendo, la población, son los cambios climáticos, los glaciares están descongelando, pero desde nuestra casa, ¿qué podemos hacer para cuidar a la tierra? Desde la escuela, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya venimos varios años sensibilizando, como le decía anteriormente, a la población para cuidar desde lo poco que podemos a la Pachamama, a nuestra madre tierra que decimos. Entonces, por ejemplo, acá en la escuela tenemos que los niños de inicial han reciclado botellas, también como parte de su proyecto. En primer grado están haciendo sus mantitas con tela para poder sentarse a leer sus cuentos, pero están rehusando las telas. Y así, en tercer grado tienen a cargo un proyecto, su bioguerto y han sembrado plantitas de las macetas. Entonces, de esa manera, quinto grado está rehusando el papel de bolsas de azúcar, han hecho una bolsita, como la podemos ver, para que ellos puedan comprar, ¿no? Para evitar el uso del plástico, porque sabemos que demora mucho tiempo en degradarse el plástico, ¿no? Entonces, de esta manera estamos nosotros cuidando nuestro planeta, donde vivimos, ¿no? A través de pancartas y vestimentas ecológicas, los escolares transmitieron mensajes sensibilizadores acerca de la importancia del cuidado y la preservación medioambiental. Ya es tiempo de tomar conciencia. Yo creo que todas las instituciones deben salir a protestar por la forma en cómo se está tratando el planeta. Demasiada basura se está arrojando, ya hemos perdido la conciencia. Yo creo que es tiempo ya de retomar nuevamente para poder revivir a nuestro planeta que está falleciendo. Nuestra escuela lo dice todo. Si tú llegas a visitarla, nuestra escuela es verde, hay plantas en todo lado. Tenemos nuestro parque, incluso hay institucional, para demostrarle a la población que realmente respetamos el planeta. Esta actividad, que es organizada todos los años por este plantel, tiene como finalidad reflexionar y crear conciencia sobre los graves problemas ambientales que progresivamente afectan el planeta Tierra y la necesidad de realizar una serie de prácticas para evitar o mitigar el impacto ambiental. Durante el desarrollo de esta actividad, los docentes señalaron que la educación ambiental es fundamental, que se fomente desde los primeros años de vida, pues la primera infancia es clave para los aprendizajes y el comportamiento futuro de las generaciones. Ellos, como se dice, son las futuras generaciones. O sea, ¿cómo van a encontrar al planeta Tierra? Entonces hay que empezar ya, para no estar lamentándonos, quejándonos después, desde la casa, las familias. En la casa hay pequeños huertos que podemos hacer ahí, sembrar plantitas, cultivar hortalizas o en macetas. Hay jardines, Jaén está lleno de cemento, vemos pocos parques. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que desde pequeños sepan cómo podemos cuidar nuestra casa grande donde vivimos. Vale precisar que el Día de la Tierra es una conmemoración que se relaciona con la importancia del planeta y todas las formas de vida que habitan en ella. Este es un día para generar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad y la responsabilidad ambiental del hombre.